Aún no hace una década desde que se inició el cambio. Llegaba desde el litoral y se instaló en el corazón de una región orgullosamente ganadera. La agricultura desde entonces pisó fuerte por estos lares. Siete o ocho años atrás veían a la agricultura y la forestación como una amenaza que los expulsaba. Hoy la agricultura ha hecho un aporte a la ganadería. Y el cambio llegó para quedarse y cambiar prácticamente todo lo que conocíamos. Durazno es ganadero, es agrícola, es forestal, es lechero. Cambió creo que yo para no volver atrás. Esta nueva realidad fue ampliamente beneficiosa, pero significa también un sobresfuerzo para ayornarse a los cambios y sus complicaciones. Aquí en Durazno hemos empezado a cambiar los horizontes de nuestros pagos y sin duda que en los próximos años va a seguir creciendo porque tiene margen como para seguir. En este contexto, desde el pasado mes de noviembre, algo más que un programa de televisión comenzó a desandar los caminos del interior de una región que permaneció despojada de la atención mediática nacional durante buena parte de su historia. Siendo emitido por la joven y prometedora señal A más B, Agrocentro lleva todo el Uruguay la actualidad del ámbito agropecuario y rural de la región centro a cargo de un equipo calificado de jóvenes comunicadores y técnicos que pretenden plasmar una mirada integral de la particular transformación que ha protagonizado la región en la última década a impulso del agro, siendo de esta manera un actor promotor desde un medio nacional de las bondades y el auge regional. Cabe destacar que la producción audiovisual del programa es 100% en alta definición en marco de una fuerte apuesta a la mayor calidad de imagen disponible y en él sus contenidos van por la senda periodística recorriendo noticias de la producción regional, las industrias, el desarrollo y la investigación, como así también los espectáculos y las tradiciones, implicando una gran inversión en la cobertura de la amplia mayoría de las instancias citadas. Todo esto, además de una fuerte presencia en los medios digitales, hacen que Agrocentro TV se transforme en un pilar más del desarrollo regional. Gracias. 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 Gracias.